Denominamos este mes Octubre Rosa, tiene que ver con el Día Internacional sobre la Lucha de Cáncer de Mamas, que es el 19 de octubre, sábado, pero bueno, ya iniciamos desde hoy prácticamente jornadas de sensibilización y concientización e información también. Hoy estamos en la silleta a partir de las 2 de la tarde aproximadamente hasta las 6, también brindando todo tipo de información, folletería, repartimos cintitas rosas. Se nos suma a esta jornada la Fundación Boreal y el hospital de la zona que es Francisco Herrera. Todo tiene que ver con eso, con resaltar la importancia del cuidado y la importancia también de la detección precoz que salva vidas. Y que sobre todo, porque los varones tampoco están exentos, pero sobre todo las mujeres de determinada edad tienen que tener un cuidado más importante, sobre todo hablamos de 40, 50 años en adelante. Y también tomar conciencia que los controles son importantes, por lo menos una vez al año hacerse los controles, ¿verdad? Exactamente, o sea, una mujer tiene que saber hacerse un autocontrol, una exploración de la mama, y sobre todo aquellas personas y mujeres que tienen antecedentes de cáncer en su familia, sobre todo ellos. Y bueno, como te decía, de determinada edad en adelante, uno tiene que tener ciertos cuidados también con nuestra salud. Y gracias a la predisposición de la Fundación Boreal, que también va a trabajar con nosotros este tema, y bueno, con esta misma fundación ya venimos trabajando, por ejemplo, en el programa Mirar Inclusión, que ayer, en estos días pasados, hicimos la entrega de anteojos aquí en Quijano y en la silleta, en donde ha sido beneficiado la mayoría niños. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? De llevar y llegar a la población más vulnerable, por ahí la que más necesita, con información en este caso, y con anteojos en nosotros, que le mejora muchísimo la calidad de vida, por ejemplo, a los niños que están en una edad escolar, ¿no? Bueno, Valeria, entonces, todos los que por allí necesiten más información, las mujeres también, pueden acercarse a la oficina de la mujer. Exactamente, sí pueden acercarse. Soy partidaria de salir, salir a la calle, del contacto con la gente, con las personas, y es por eso que esta tarde vamos a aprovechar la convocatoria del trueque en la silleta, para estar allí, brindando información, y no solamente concerniente a lo que es cáncer de mama, sino por allí son esos momentos que una mujer se acerca y a preguntar quizás otras cosas que no tienen que ver con específicamente el tema, pero bueno, es salir y estar en contacto con la gente, y también escuchar, y escucharlo sobre todo en sus necesidades, en sus problemáticas, y por allí eso nos da la pauta y nos marca qué gestionar, qué traer, o acercar alguna respuesta a determinadas situaciones.